Conferencia dictada por el Venerable Maestro Samael Aungador, el 7 de abril de 1977, en la antigua sede del Movimiento Gnóstico Internacional, en el Distrito Federal México. Ante todo, es necesario comprender a fondo lo que es realmente el Cristo Cósmico. Urge saber en Nombre de la Verdad que Cristo no es algo meramente histórico. Las gentes están acostumbradas a pensar en el Cristo como un personaje histórico que existiera hace mil novecientos setenta y siete años, tal concepto resulta equivocado, porque el Cristo no es del tiempo, el Cristo es atemporal. El Cristo se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. Cristo en sí mismo es el Fuego Sagrado, el Fuego Cósmico Universal. Si nosotros rastrillamos un cerillo, brotará el Fuego. Los científicos dirán que el Fuego es el resultado de la combustión. Más eso es falso. El Fuego que brota dentro del cerillo está contenido en el cerillo, solo que con la brotación liberamos su visión y aparece. Podríamos decir que el Fuego en sí mismo no es el resultado de la combustión. Más bien, la combustión es el resultado del Fuego. Conviene entender, mis caros hermanos, que a nosotros lo que más nos interesa es el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego. La mano que mueve al cerillo para que aparezca la Llama, tiene fuego, vida, si no, no podría moverse. Después de que el cerillo se apaga las llamas existen en la Cuarta Vertical. Los científicos no saben qué cosa es el Fuego. Lo utilizan, pero lo desconocen. Tampoco saben lo que es la electricidad, la usan, pero la desconocen. Así, mis queridos hermanos, conviene que ustedes entiendan lo que es el Fuego. Antes de que la aurora de la Creación vibrara intensamente, el Fuego hizo su aparición. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que hay dos UNOS. El primer UNO es AELOÍN. El segundo UNO es ELOÍN. El primer UNO es EL INMANIFESTADO, el INCONOCIBLE, la Divinidad que no se puede pintar, ni simbolizar, ni burilar. El segundo UNO brota del primer UNO, y es EL DEDURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO, EL FUEGO. Quiero que entiendan que uno es el Fuego que arde en la cocina o en el altar, y otro es el Fuego del Espíritu como AELOÍN, o como ELOÍN. EL OÍN es, pues, EL DEDURGO, EL EJÉRCITO DE LA VOZ, LA GRAN PALABRA. Cada uno de los constructores del UNIVERSO son LLAMAS VIVAS, FUEGO VIVO. EL CRISTO ESTÁ QUE EL DIOS ES UN FUEGO DEVORADOR. EL FUEGO ES EL CRISTO, EL CRISTO CÓSMICO. EL OÍN EN SÍ MISMO HA BROTADO DE AELOÍN. EL OÍN EN SÍ MISMO SE DESTOBLA PARA INICIAR LA MANIFESTACIÓN CÓSMICA EN EL TODOS, EN SU ESPOSA, EN LA MADRE DIVINA. Y CUANDO EL UNO SE DESTOBLA EN EL DOS, SURGE EL TRES, QUE ES EL FUEGO. LAS CRIATURAS DEL FUEGO HACEN FECUNDO AL CAOS PARA QUE SURJA LA VIDA. SIEMPRE EL UNO SE DESTOBLA EN EL DOS, EL TERCERO APARECE, EL FUEGO. EL FUEGO. EL FUEGO HACE FECUNDO EN LAS AGUAS DE LA EXISTENCIA. Y ENTONCES EL CAOS SE CONVIERTE EN EL ANDRÓGIDO EN DIVINO. ASÍ CONVIERTE ENTENDER QUE EL EJERCITO DE LA VOZ, EL EJERCITO DE LA PALABRA ES FUEGO. Y QUE ESE FUEGO VIVO, ESE FUEGO VIVIENTE Y FILOSOFAL QUE SE FECUNDA A LA MATERIA CAÓTICA, ES EL CRISTO CÓSMICO, EL LOGO, LA GRAN PALABRA. PERO PARA QUE EL LOGO SE APAREZCA, PARA QUE VENGA A LA MANIFESTACIÓN, EL UNO DEBE DESDOBLARSE DEL DOS. ES DECIR, EL PADRE SE DESDOBLA EN LA MADRE, Y DE LA UNIÓN DE LOS DOS OPESTOS, NACE EL TERCERO, EL FUEGO. ESE FUEGO ES EL LOGO, EL CRISTO, QUE HACE POSIBLE LA EXISTENCIA DEL UNIVERSO, EN LA AURORA DE CUALQUIER CREACIÓN. ASÍ, MIS QUERIDOS HERMANOS, CONVIENE QUE ENTENDAMOS MEJOR LO QUE ES EL CRISTO. NO, NO NOS CONTENTEMOS CON RECORDAR LA CUESTIÓN MERAMENTE HISTÓICA, PORQUE EL CRISTO ES UNA REALIDAD DE INSTANTE EN INSTANTE, DE MOMENTO EN MOMENTO, DE SEGUNDO EN SEGUNDO. ÉL ES EL CREADOR. EL FUEGO TIENE EL PODER DE CREAR LOS ÁTOMOS Y DE DESINTEGRARLOS. EL PODER PARA MANEJAR LAS FUERZAS COSMICAS UNIVERSALES, ETC. EL FUEGO TIENE EL PODER PARA UNIR TODOS LOS ÁTOMOS Y CREAR UNIVERSO, COMO EL PODER PARA DESINTEGRAR UNIVERSO. EL MUNDO ES UNA BOLA DE FUEGO QUE SE ENCIENDE Y APAGA SEGÚN LEYES. ASÍ QUE EL CRISTO ES EL FUEGO. POR ESO SOBRE LA CRUZ VERÁN USTEDES LAS CUATRO LETRAS. INRI, QUE SIGNIFICA IGRIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM. EL FUEGO RENUEVA INCESANTEMENTE LA NATURALEZA. AHORA CREO QUE USTEDES VAN ENTENDIENDO PORQUE A LOSOTROS NOS INTERESAN LAS DIGNATURAS DEL FUEGO, LAS LLAMAS DE LA LLAMA, NO OCULTO, EL ASPECTO ESOTÉRICO DEL FUEGO. Y ES QUE EL FUEGO, EL FUEGO EN REALIDAD ES CRISTICO. TIENE PODER PARA TRANSFORMAR TODO LO QUE ES, TODO LO QUE HA SIDO Y TODO LO QUE SERÁ. INRIQUE ES LO QUE NOS INTERESA. SIN INRIQUE NO ES POSIBLE QUE NOSOTROS NOS CRISTIFIQUEMOS. LES DECÍA ANOCHE QUE EL CRISTO ÍNTIMO, EL CRISTO CÓSMICO, TIENE QUE DAR TRES PASOS, DE ARRIBA, HACIA BAJO, A TRAVÉS DE LAS SIETE REGIONES DEL UNIVERSO. TAMBIÉN LES DECÍA ANOCHE QUE EL CRISTO DEBE DAR TRES PASOS DE ABAJO, HACIA ARRIBA. DE AHÍ EL MISTERIO DE LOS TREES PASOS Y DE LOS SIETE PASOS DE LA MAZONERÍA. ES LÁSTIMA QUE LOS HERMANOS MAZONES HAYAN OLVIDADO ESTO. EN TODO CASO, EN QUE ESTOS LOJOS RESPLANDEJEN EL CENIT DE LA MEDIA NOCHE ESPIRITUAL, COMO EN EL OCASO O EN EL ORIENTE. Y CADA UNA DE ESAS TREES POSICIONES ES RESPETADA EN LAS SIETE REGIONES. EL MÍTICO QUE SE GUÍA POR LA ESTRELLA DE LA MEDIA NOCHE, POR EL SOL VIRTUAL, SABE LO QUE SIGNIFICAN ESOS TREES PASOS DENTRO DE LAS SIETE REGIONES. PENSEMOS TAMBIÉN EN EL SOL, PENSEMOS EN EL RAYO Y EN EL FUEGO, QUE HAY LAS TREES LUMBRERAS, LOS TREES ASPECTOS DEL MOBOS EN LAS SIETE REGIONES. CUANDO EL UNO SE DESDOBLA EN EL 2, SURGE EL TERCERO Y ESTE ES FUEGO QUE CREA Y VUELVE NUEVAMENTE A CREAR. ESE TERCERO PUEDE CREAR CON EL PODER DE LA PALABRA, CON LA PALABRA SOLAR, CON LA PALABRA MÁGICA, CON LA PALABRA DEL SOL CENTRAL. ASÍ CREA EL LOGO. ES POR MEDIO DEL FUEGO COMO NOSOTROS PODEMOS CRISTIFICARNOS. INÚTILMENTE HABRA NACIDO CRISTO EN PENEN, SI NO NACE NUESTRO CORAZÓN TAMBIÉN. INÚTILMENTE HABRA SIDO CRUCIFICADO Y MUERTO Y RESUCITADO EN LA TIERRA SANTA. SI NO NACE TAMBIÉN EN NOSOTROS Y MUERE Y RESUCITA. NECESITAROS ENCARNAR AL CRESTOS COSPICO, AL ESPÍRITU DEL CUERRO, HACERLO CARNE EN NOSOTROS. EN TANTO NO LO HAYAMOS HECHO, ESTAREMOS MUERTOS PARA LAS COSAS DEL ESPÍRITU. PORQUE ÉL ES LA VIDA, ES EL LOSO, ES LA GRAN PALABRA, EL UPA CROADO, ÉL ES VISNÚ. LA PALABRA VISNÚ, LES DECÍA ANOCHE, VIENE DE UNA RAÍZ QUE ES VISH, Y SIGNIFICA PENETRAR. EL PENETRA EN TODO LO QUE ES, HA SIDO Y YA. NECESITAMOS QUE PENETRE EN NOSOTROS, PARA QUE NOS TRANSFORME RADICALMENTE. SOLO POR MEDIO DEL FUEGO, LOGRAREMOS NOSOTROS ANIQUILAR AL EGO. EL PENETENDA ALIQUILAR AL EGO, ÚNICAMENTE CON EL INSELECTO, MARCHA POR EL CAMINO DEL ERROR. OBVIAMENTE, NECESITAMOS AUTO CONOCERNOS SI ES QUE QUEREMOS CRISTIFICARNOS. Y SI QUEREMOS AUTO CONOCERNOS PARA LOGRAR LA CRISTIFICACIÓN, NECESITAMOS AUTO OBSERVARNOS. ENERNOS A SÍ MISMOS, OBSERVARNOS A SÍ MISMOS, SOLO POR ESE CAMÍO SEA POSIBLE, LLEGA UN DÍA A LA DESINTEGRACIÓN DEL ERROR. EL EGO ES LA SUMA TOTAL DE TODOS NUESTROS DEFECTOS. IRA, HODICIA, LUGURIA, ENVIDIA, ORGULLO, TERESA, CULA, ETC, ETC, ETC. Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para darle a cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Decía que necesitamos auto-observarnos para auto-conocernos, porque si nos observamos a nosotros, podemos trabajar sobre el Dios. Cuando alguien admite que tiene una psicología, comienza a observarse, y esto le convierte, de hecho, en una criatura diferente. Yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos gnósticos, esta noche la necesidad de aprender a observarse a sí mismos, a verse en sí mismos. Pero hay que saberse observar, porque una es la observación mecánica, y otra es la observación consciente. Alguien que conociera por primera vez nuestras enseñanzas diría, pero ¿qué gano con observarme? Esto es aburridor. He visto que tengo ira, he visto que tengo celos, ¿y qué? Claro está que así es la observación mecánica. Nosotros necesitamos observar lo observado. Repito, necesitamos observar lo observando, y esto ya es observación consciente de nosotros mismos. La observación mecánica. La observación mecánica de sí mismo no nos conducirá jamás a nada. Es absurda, inconsciente, estéril. Necesitamos la autoobservación consciente de sí mismo. Solo así verdaderamente podremos autoconocernos, para trabajar sobre nuestros defectos. Ese espíritu nos gira en un estado distante tarde. Vamos a observar lo observado, la escena de la gira. No importa que lo hagamos más tarde, pero vamos a hacerlo. Y al observar lo observado, lo que vivimos en nosotros, sabremos si realmente fue ira o no fue ira, o que pudo haberse provocado algún síncope nervioso que tomamos por diario, que de pronto fuimos invadidos por los celos. Pues vamos a observar lo observado. ¿Qué fue lo que observamos? Tal vez que la mujer está con otro tipo, y si es mujer, tal vez vio a su hombre con otra mujer. ¿Sintió seno? En todo caso, muy serenamente y en profunda meditación observaremos lo observado, para saber si realmente existió o no existió los celos. Al observar lo observado, lo observado lo haremos a través de la meditación y de la autorreflexión evidente del ser. Así esa observación se torna consciente. Cuando uno se hace consciente de tal cual defecto de tipo psicológico puede trabajarlo con el fuego, tendría uno que concentrarse en Estella Maris, Donancin, Rhea, Sibeli, Mara, etc. Ella es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la Cobra Sagrada, Fuego Ardiente. Y ya con sus poderes flanígeos podrá desintegrar el defecto psicológico, el agregado psíquico que nosotros hayamos autoobservado conscientemente. Y es obvio que a su vez la esencia o fuego embotellado en el agregado psíquico que desintegremos, resplandecerá, será liberado. Y a medida que vayamos a desintegrarnos los agregados, los porcentajes de esencia, que es fuego físico, se multiplicarán. Y un día el fuego resplandecerá dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos que el fuego arda en nosotros. Solo Inre, nombre sagrado puesto sobre la cruz del mártir del Calvario, puede quebrar los agregados psíquicos. Aquellos que pretenden desintegrar todos esos agregados sin tener en cuenta el fuego, marchan por el camino equivocado y no solamente andan mal, sino que también extravían a los demás. Se dice que el Cresto nació en la aldea de Belén hace mil novecientos setenta y siete años. Lo cual es falso, porque la aldea de Belén no existía en aquella época. Belén tiene una raíz Caldea, Bel, y Bel es el fuego, la torre de fuego de Caldea. En nuestro cuerpo, la torre es la cabeza y el cuello, porque el resto del cuerpo es el templo. Y la torre es la cabeza y el cuello. Y ha logrado elevar el fuego sobre sí mismo, quien lo pueda levantar hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el tope. De hecho, podrá convertirse en el cuerpo del Cresto, que es fuego, el espíritu del fuego. Y es el espíritu del fuego, es el espíritu original, primigenio, quien podrá gestificarnos totalmente. El fuego, ardiendo dentro de nosotros, nos transformará radicalmente. Una vez que el fuego arda en nosotros, seremos cambiados totalmente. Seremos convertidos en criaturas completamente diferentes. Seremos convertidos en seres distintos, y entonces gozaremos de la iluminación plena y de los poderes cósmicos. Así que, entendido esto, mis queridos hermanos, debemos trabajar con el fuego. ¡Ay, qué sabe! La Palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. El Cristo, espíritu del fuego, no es un personaje meramente histórico. Es el ejército de la Palabra. Es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y de la individualidad. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico, universal. Es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones. Ese fuego cósmico entra en el hombre que esté debidamente preparado, en el hombre que tenga la torreza de Belén ardiendo. Cuando el Cristo encarna en un hombre, éste se transforma radicalmente. Él es el niño Dios, debe nacer en cada criatura. Así como Él nació en el universo hace millones de años, para organizar totalmente este sistema solar. Así también debe nacer en cada uno de nosotros. Él nace entre el establo de Belén. Es decir, entre los animales del deseo, entre los agregados psíquicos que necesita quebrantar, porque sólo el fuego es por el quebrantar tales agregados. Así el fuego aparece donde están esos agregados para destruirlo, para volverlos polvo de la cosa y libertar el alma, la esencia. No podría él libertar el alma, sino que entrara, penetrara profundamente en el organismo humano. Para quemar las escorias que tenemos dentro. Pero necesitamos amar al fuego, adorar al fuego, adorar al fuego. No puedo rendirle culto a la llama. Ha llegado la hora de entender que sólo el foie puede transformarnos radicalmente. Cristo te incluye los otros, ópera, quebrantando las raíces del mal. Inri, quebrantando los agregados psíquicos, es formidable. No reduce a ceniza, pero necesitamos trabajar con el fuego. Por eso es que nuestros trabajos de concentración invocaremos a la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, que sólo por el fuego podemos quebrantar todos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. El frío lunar nunca podrá quebrantar a los agregados psíquicos. Necesitamos de los poderes flagíferos, del lobo. Necesitamos de Inri para transformarnos. Si mis caros hermanos que esta noche están reunidos conmigo, entiendan que estamos en Semana Santa. La Semana Santa tiene siete días. Los tiempos antiguos todo se regía por el calendario solar. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Los días eran lunes, miércoles, viernes, domingo, martes. Muy desgraciadamente ese calendario fue alterado por gentes fanáticas y medias paredes. La Semana Santa es profundamente depósitas en el fondo del alma y, por último, en el fondo del espíritu. Estos tres pasos a través de las siete espejas son profundamente significativos. Obviamente estos tres pasos básicos, fundamentales, se hayan contenidos en las siete esferas del mundo y del universo. Obviamente la Semana Santa tiene raíces esotéricas muy hondas, porque el Iniciado debe trabajar sobre las fuerzas lunares y sobre las fuerzas de Mercurio y con las fuerzas de Venus y del Sol y de Marte y de Púpiles y de Saturno. Obviamente la Semana Santa, entre Aracos, se desenvuelve en siete regiones y de acuerdo con unos siete planetas del Sistema Solar. Debe aparecer en el cuerpo físico, debe avanzar en el cuerpo vital, debe proseguir su camino por la agenda astral, debe continuar su viaje por el mundo de la mente, debe llegar a la esfera de Venus en el mundo causal. Y por último del séptimo día, habrá llegado al mundo de Atman, al mundo del espíritu. Entonces el Maestro recibirá el Bautismo del Fuego, que lo transformará radicalmente. Obviamente todo el Trata Cósmico, tal como está escrito en los cuatro Evangelios, deberá ser vivido dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso no es algo meramente histórico, es algo para vivir ahora y aquí. Los tres traidores que crucificarán al Cristo, que lo llevan a la muerte, están dentro de nosotros mismos. Los masones lo conocen, los gnósticos también lo conocemos. Judas, Pilatos y Caifás. Judas es el demonio del deseo que nos atormenta. Pilatos es el demonio de la mente que para todo tiene disculpas. Y Caifás es el demonio de la mala voluntad, quien prostituye el altar. Estos son los tres traidores que entregan al Cristo por treinta monedas de plata. Las treinta monedas representan todos los vicios y pasiones de la humanidad. Cambian al Cristo por las botellas en la cantina. Cambian al Cristo por el prostíbulo o por el lecho del procusto. Cambian al Cristo por el dinero, por las riquezas, por la vida sensual. Lo venden por treinta monedas de plata. Hermanos, recuerden que multitudes de personas, multitudes de gentes, piden la crucifixión del Señor. Todas esas multitudes que gritan crucifixia, crucifixia, no son las de hace mil novecientos setenta y siete años. No. Esas gentes que piden la crucifixión del Cristo están dentro de nosotros mismos. Repito, aquí y ahora son los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Son todos esos elementos psíquicos indeseables que llevamos, ¿no?, los demonios rojos de ser. Viva personificación de todos nuestros defectos de tipo psicológico. Son ellos los que le gritan crucifixia, 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 y el Señor es entregado a la muerte. ¿Quiénes le azotan? ¿No son acaso las multitudes que llevamos en nuestro interior? ¿Quiénes le escupen? ¿No son todos esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos? ¿Quiénes ponen sobre la corona de espinas? ¿No son acaso todos esos engendros del invierno que nosotros hemos creado? El acontecimiento de la Historia Crística no es de ayer y de ahora. Es presente no meramente un pasado, como creen los ignorantes ilustrados, pero aquellos que comprendan trabajarán para la gentificación. El Señor es llevado al Calvario y sobre las cumbres majestuosas del Calvario dirá, El que en mi cree nunca andará en ti mierda, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre central y de eterna, y yo me resucitaré en el día a postreo. El que come mi carne y bebe mi sangre en mi mora y yo en él. Señor, no guarda rencores para nadie mismo. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu pronunciar esta gran palabra. No se escucharán sino rayos y trueros en medio de grandes cataclismos interiores. No se escucharán sino rayos. Cumplir esta labor del espíritu del fuego será depositado en Cristo, o en Cristo, en Cristo, en Cristo, el que penetra en su sepulcro místico. Yo les digo en nombre de la verdad y de la justicia que acercerría, que después de esto, estrés, acercerá, que después de esto, será levantado, resucitado desde el iniciado, para transformar a éste en una criatura perfecta. Y el Dios logre, se convertirá de hecho en un Dios terriblemente debido, más allá del bien y del mal. Y el Cristo, Señor nuestro, el Espíritu del fuego, de quien quiere entrar en cada uno de nosotros, va a transformar, para salvar, para quebrantar los agregados psíquicos que nuestro interior lleva, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en dioses. Tenemos que aprender a ver al Cristo, no desde el punto de vista meramente histórico, sino como el fuego, como una realidad presente, como híbrido. En la Iglesia de 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 que se entiende con los misterios del pecho. Hay un Juan que representa al verbo, a la gran poder geopatroada. Hay también un Tomás que nos enseña a manejar la mente. Hay un Tomás que nos muestra el camino de la sabiduría, de la filosofía y de la noche. El territorio de nosotros mismos está también un Judas, no aquel Judas, que se ha ganado por treinta monedas de plata. No. Un Judas es diferente. Un Judas es que entiende a fondo lo que es la cuestión del ego. Un Judas cuyo Evangelio se lleva a la disolución del mí mismo, del sí mismo. Hay un Felipe capaz de enseñarnos a viajar fuera del cuerpo, actualmente del espacio. Hay un Andrés que nos indica con precisión meridiana lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. La fe, es decir, cómo se fabrican los cuerpos existenciales superiores del ser. Hoy, cómo se les intermedio en los factores particulares que se relacionan con nosotros específicamente, con cada uno de nosotros. Sacrificarse por la humanidad. La cruz de San Andrés, indicando la mezcla del azufre y el mercurio tan indispensables para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber todo, es profundamente significativa. Ciencia pura. Mateo, científico cual ninguno también existe en nosotros. Él nos enseña la ciencia pura, desconocida para los científicos, que solamente conocen todo ese poder y teorías universitarias que hoy están de mora y mañana pasan a la historia. Ciencia pura. Es completamente diferente. Sólo Mateo puede instruirnos en ella. Lucas con su Evangelio Solar. Su profeta nos indica que hay que ser la humanidad en la edad de oro. Cada uno de los doce está dentro de nosotros mismos, porque nuestro ser tiene doce partes fundamentales. Los doce apóstoles aquí y ahora. Si quienes quieran llegar a ser vagos en el sentido trascendental de las Palabras, tienen que aprender a relacionarse con el mismo con su cuerpo, 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 con su cuerpo. Y esto solamente será posible, que más nos ponen niños, los agregados psíquicos que el cuerpo interior cargamos. Tanto en ego existe en nosotros, las correctas relaciones corruptas, cada una de las partes de nuestro ser, resultará imposible. Pero sólo si nosotros incineamos el Ejo, entonces sí podremos establecer correctas relaciones consigo mismos y con cada uno de los doce que en nuestro interior existen. Así que quítense de sus cabezas las ideas de doce apóstoles históricos, búsquenlos dentro de sí mismos, ¡aquí están! Todo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ha llegado la hora de un cristianismo más esoterico, más puro, más real. Ha llegado la hora de estar desde la cuestión meramente histórica y para hacer la realidad de los Hechos. La cruz misma del Carpazo es hondamente significativa. La cruz misma, ¿quién sabemos nosotros? Que ha de conducirnos hasta con los barrios padres. Esta noche les invito a todos a entrar en el camino de la Cristificación. No olviden ustedes de cada vez que el Señor de Compasión viene al mundo. El Señor es odiado por tres clases de hombres. Primero, por los ancianos. La gente tiene experiencia que dice que ese hombre está roto, vea lo que trae, oigan lo que está diciendo. No está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Tenemos experiencia. Segundo, este hombre perjudica. Segundo, es rechazado por los escribas, es decir, por los intelectuales de la época. ¡Cábrame este hombre perjudica! ¿Por qué todos ellos vienen a un peligro para sus respectivas sectas? Así que en nombre de la verdad les digo que el Cristo es tremendamente revolucionario. ¡Venente! ¡Es el Fuego! ¡Sería quemar todas las pobredumbres que cargaron de fuego! ¡Es el Fuego que viene a reducir a cenizas, nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestros intereses creados, nuestras abominaciones y hasta nuestras experiencias de tipo personal, etc. ¡Venente! ¿Ven ustedes acaso que el Cristo podría ser aceptado por tantos millones de seres humanos que puedan el mundo? ¡Se equivocan! Cada vez que Él viene se levantan las multitudes contra Él. Esa es la cruda realidad de los hechos. ¡Cack! ¡S llamado,'rentío! ¡Cack! 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 ¡Con New sociedad! ¡Cack! 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 Cackg lockers! Y specific coup¡ documento Lorena! ¡Cack! ¡Cack! deeds! keep heredal download. Con el frío intelecto, los seres meramente reaccionarios, conservadores, retardatarios, marchan por el camino de la gran equivocación. Esta papilonia que llevamos dentro, esta ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos, donde viven los demonios de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula, etcétera, 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 debe ser destruida con el fuego. Necesita un levantador adentro de sí mismo a la Jerusalén celestial. Recuerden que los firmientos de la Jerusalén celestial son doce, y en cada uno de ellos está escrito en nombre de los reales de un apóstol. En nombre de los doce apóstoles están en los doce siniestros. Esa Jerusalén debemos edificarla dentro de nosotros mismos. Ya solamente será posible el día en que con el fuego destruyamos a Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, la ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos. Cuando lo logremos, edificaremos a Jerusalén, la gran Jerusalén celestial, aquí y ahora, dentro de Filipinos. Repito, la base de esta Jerusalén celestial son los doce apóstoles. No me estoy refiriendo a los que vivieron hace mil novecientos setenta y diez años, que son meramente simbólicos. No, estoy ya hablando de las doce potestades que existen dentro de nosotros mismos. Las cosas son el fundamento de la Jerusalén que nosotros debemos edificar dentro de sí mismos. La ciudad tiene, Jerusalén tiene doce puertas. Y en cada una de las doce puertas hay un ángel. Liga a él, representa a cada uno de los doce distintos de nosotros mismos. Y las doce puertas son doce pernas, preciosas. Son doce Puertas de Libertad, doce Puertas de Luz y de Esplendor, doce Poderes, Vos, y la ciudad toda es de oro puro, sus calles y sus avenidas y sus plazas, el oro del Espíritu que nosotros debemos fabricar en la forja del Ociclope. No tiene la ciudad necesidad de lumbrera externa, o sol externo, o luna externa, porque el Señor es su lumbrera. El ardirá, arderá, el Señor de nosotros mismos. Es el fuego. El muro de la gran ciudad tiene 144 codos. Si sumamos aquellas ifas entre sí, uno más cuatro más cuatro, tendremos nueve. La novena esfera, el sexto, porque sólo mediante la transmutación de la energía creadora podemos aterrar del fuego en nosotros. En mí, el tamaño de las ciudades de doce mil estadios, nos recuerda a los doce trabajos de Hércules, necesarios para lograr la completa autorrealización íntima del ser. Que nos recuerda a los doce apóstoles, que nos recuerda a los doce apóstoles. Y en el centro de la ciudad está el árbol de la vida, los diez sepilotes de la Cámara Ibraica, que este es Chumbag y Binar como corona sepilótica. Las siete regiones del universo. El árbol de la vida anibuliza a todas las doce gerentes regiones cósmicas. Y yo soy el que llegue a la Eón 3, donde está, donde él está siempre y soviado. Lo de la Jerusalén celestial, hallamos también a los veinticuatro ancianos y fraternales en tierra, depositan sus coronas al pie del cordeo, a los pies del cordeo. El cordeo inmolado es el fuego crear, desde la aurora de la creación, desde el amanecer. Los veinticuatro ancianos son también veinticuatro partes importantes de nuestro propio ser, y el cordeo mismo es el ser de nuestro ser. Dichoso quien pueda alimentarse con los frutos del árbol de la vida, porque ese será inmortal. Dichoso aquel que pueda alimentarse con cada uno de esos frutos. Aquel que pueda en verdad cumplirse con esa corriente de vida que viene desde la Eón 3 hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedad y será inmortal. Pero para poderlo nutrirse con el árbol de la vida, necesita antes que todo haber eliminado los agregados psíquicos. Recuerden ustedes que los agregados psíquicos, viva la personificación de nuestros errores, alteran al cuerpo vital, y este esperado daña al cuerpo físico. Así surgen las enfermedades en nosotros. ¿Quién es el que produce las úlceras? ¿No es acaso la hija? ¿Quién produce el cáncer? ¿No es acaso la lujuria? ¿Quién produce la parálisis? ¿No es acaso la vida materialista, hidrofera, egoísta y papal? Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos, por los demonios rojos de creer y viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los demonios rojos de sed hayan sido alquilados con el fuego, cuando nuestra misma personalidad haya sido quemada, entonces nos nutriríamos con el árbol de la vida. La vida descendiendo desde el absoluto a través de los trece errores, se deseará en nuestro cuerpo y nos hará inmortales. La salud será recobrada y jamás se volverán a tener enfermedades. De nada sirven los científicos con todas sus ciencias para curar. Y si ellos curan, el paciente se vuelve a enfermar. Es claro que el ego mete el veneno de sus morbosidades y poderumbres dentro de los órganos y los destruye. Es ahí el origen de las enfermedades. Las gentes quieren una panacea para curar, pero en tanto tengan el ego vivo vivirán enfermos. Es, porque todos los demás quieren entender que necesitamos quemar a la Campeonía dentro de sí mismo y edificar a Jerusalén. Vista Jerusalén celestial desde mejor. Es como una piedra de jazgo, es transparente como el cristal. ¡Sí, es la piedra filosofal! ¡Dichoso el que consiga la piedra filosofal! Porque se transformará radicalmente y tendrá poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. El cristianismo puro es homélico, es el que necesitamos. Es un cristianismo vivo, no un cristianismo humano. Un cristianismo gnóstico que pueda transformarnos radicalmente. El movimiento gnóstico, la Iglesia gnóstica, nuestros estudios gnósticos antropológicos mostrarán a la humanidad la senda de la liberación. Hasta aquí como están, con el ego vivo, fuerte, robusto, marchamos por el camino del error. Necesitamos aprender a amar el fuego y a trabajar en realidad con los misterios del fuego. Hasta aquí mis palabras de esta noche. En primer lugar, ¿qué requisitos se necesitan para encarnar al Cristo? Bueno, la pregunta me parece bastante interesante. Es algo más que requisitos los que se necesitan. Y cuestionadamente se hace necesario haber fabricado los cuerpos existenciales, superiores y del Ser. Y estar trabajando febrilmente en la disolución del ego animal. Solo cuando uno ya ha fabricado los cuerpos existenciales, superiores y del Ser, puede darse el lujo de recibir la Iniciación Venusta. Obviamente es con la Iniciación Venusta que se logra la encarnación del Cristo íntimo en el corazón del hombre. Eso he llamado. Muchas gracias, Maestro. La otra pregunta es, ¿qué se necesita para encarnar al íntimo, oh Maestro, interno? Pues, hay algo que es, que conviene saber perfectamente bien, que el Ser y el Ego son incompatibles. Nadie puede tener la manifestación completa del íntimo ser, que queramos llamarle, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, si tiene el Ego vivo. Así puede haber recibido cualquier aspirante, las ocho grandes Iniciaciones. Si tiene el Ego, no podrá el Ser expresarse a través de él. Y eso es todo, que se entienda eso con toda claridad. Gracias, Maestro. ¿El nombre oculto es del íntimo, o del bodhisattva? El nombre oculto es del Ser en general. El Ser, el Ser, el Ser. Téngase en cuenta que el Ser es el Ser, que la razón de ser el Ser es el mismo Ser. Cuando se encarna al Cristo, ¿quién lo encarna? ¿Cuándo se encarna al Cristo y quién lo encarna? Ya dije, que lo encarnan los hombres verdaderos, auténticos. Entiéndese por hombres verdaderos, aquellos que poseen los cuerpos existenciales superiores del Sábado. Y lo encarnan cuando reciben la Iniciación Verusta. Esto es la Iniciación de Tifrae. Incuestionablemente, muchos no entienden estas cuestiones. Obviamente, nadie podría recibir al Cristo Íntimo si no tiene un Templo establecido para Él. Ese Templo está formado, repito, por los cuerpos existenciales superiores del Ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad. La Iniciación Verusta es para los hombres, no para los animales intelectuales. Sólo los hombres pueden encarnar al Cristo Físico. Esto a condición de estar trabajando febrilmente en la disolución del Ego. Entonces, Él viene realmente a ayudarnos. Él viene a ayudarnos en la eliminación de los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Él nace en un pesebre o establo de Belén. Y ese pesebre y ese establo no es otra cosa sino sencillamente el mismo hombre. Porque cuando Él viene a nosotros todavía poseemos los elementos inhumanos del Pesebre. Él tiene que eliminar tales elementos. Conforme Él vaya eliminando dichos elementos y sub-elementos, hay una cuestión que entiende. Se va desarrollando, se va desenvolviendo hasta convertirse en hombre. Cuando ya se convierte en un hombre de verdad, predica la palabra. Enseña. Su verbo resuena por todas partes. Él debe vivir el Dama Cósmico dentro de nosotros mismos. Él debe nacer en nosotros, crecer, desarrollarse, convertirse en hombre. Luego tiene que vivir todo el drama de la crisis y por último morir y resucitar. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. Inútilmente habrá muerto y resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nosotros también. Esa es una síntesis abreviada. Escribir sobre esto significa escribir en armas, en volumenes. Estoy hablando en síntesis, brevemente. Claro. Hay una inquietud con relación a la involución, Maestro. Hay muchos que entienden que se involuciona por los reinos animal, vegetal y mineral. Aunque una nueva, una aclaración suya, reciente, indica que las cualidades humanas, después de cumplir 608 vidas, involucionan directamente a los mundos infiernos. Tomando características, por supuesto, animaloides, vegetaloides y mineraloides. Pero mucha gente rechaza esta enseñanza por el hecho de que dicen que no está escrita o que nadie ha dicho nada al respecto. Quisiéramos que usted se pronunciara sobre ese sentido. La gente rechaza esta enseñanza de la transmigración de las armas, enseñada por Pitágoras, por el señor Krishna en la India mil años antes de que se empezó. Sencillamente porque están acostumbrados a las teorías evolucionistas de las escuelas pseudoesotéricas y pseudo-politistas de esta época tenebrosa de Gali-Yuga. Están acostumbrados a que se les siga repitiendo el dogma de la evolución todos los días, sin modificación alguna. Están acostumbrados a multitudes o prismas de distracción. En serio, cuando uno les habla de la transmigración de las armas, escalarizan, porque no lo, porque las citadas escuelas no enseñan esta doctrina. Pero como quiera que nuestro deber es hablar la verdad, y nada más que hablar la verdad, no tenemos ningún inconveniente de exponer el verbo. Así que lo que estoy diciendo tiene vasta documentación en las enseñanzas del señor Krishna en la India, y en la doctrina de la mente psicosa enseñada por Pitágoras en Grecia. Lo que nosotros estamos diciendo tiene documentación también en muchas escuelas arcaicas de la antigüedad. No estamos afirmando algo que a priori, no estamos diciendo cosas empíricas. Lo que decimos tiene, repito, documentación muy seria. El avatar de la India, el gran Krishna, no estaba equivocado, puesto que era un avatar, un hombre cristificado, y enseñó esta doctrina para bien de la humanidad. Pitágoras tampoco estaba equivocado cuando enseñó la doctrina de la mente psicosa en Grecia. En cuanto a mí se refiere, estoy añadiendo lo que me consta, lo que he experimentado, no estoy repitiendo lo que dijeron otros. La doctrina que ellos predicaran la tengo experimentada y hoy muy bien experimentada. ¿Puedo ver? Dentro de mí, dentro de mí está ese que dice el Kant y el Avatar de la Era del Aquarius. Es el que conoce la Transfiguración de las Almas, no por teorías, no por objetos digas, sino por experiencia directa, mínima. Además, como quiera que tengo la consciencia de su vida, puedo afirmar lo que he vivido a través de distintas enfermedades. Entonces, maestro, las almas, al cumplir el ciclo de vida de los seres humanos, involucionan directamente, no pasan al animal vegetal y mineral. Físicamente. Las almas que cumplen sus 108 existencias, involucionan dentro de las entrañas de la Tierra. Involucionan pasando por estados animaloides, vegetaloides y mineraloides. En la novena esfera se desintegran, se reducen a la forma de la Cosma. Bien. Entonces, allí, pues, esas almas desprovistas ya del Ego, después de haber logrado la desintegración absoluta del Ego animal, salen a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos que han de iniciar con el mineral, continuar con el vegetal, proseguir con el animal, hasta reconquistar el estado humano que otorga sacar ya. Al volver al estado humano se les asignan a esas almas nuevamente 108 existencias. Y, obviamente, lo que se busca con el descenso a los mundos infiernos es liberar precisamente al alma, a la esencia, a la conciencia que está enfrascada, emburrida, embotellada entre todos los agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el Ego. O sea, si no se desintegraran esos agregados, el alma no podría ser liberada. Así pues, la gran ley ha dispuesto a establecer dentro de cada planeta el mundo mineral sumergido. Para que las almas aquí puedan ser liberadas, puedan ser rescatadas, para que el material psíquico pueda ser restaurado. Así que el material psíquico, el alma en sí misma, puede escaparse dentro de los agregados psíquicos mediante la desintegración de los mismos en la novena esfera. Hay dos modos de liberar la conciencia y el alma. Lo uno, liberar y destruir los agregados psíquicos aquí mismo y ahora. Eso lo podemos hacer trabajando su visibilidad diariamente, distante, distante, momento en momento. Y otro pues, si no somos capaces de desintegrar los agregados psíquicos, pues la conciencia cósmica ha dispuesto para eso de los mundos infiernos. Allí entre las entrañas de los mundos infiernos, la naturaleza se encarga de desintegrar tales agregados mediante las fuerzas centrífugas internas. Y desintegrados los agregados, la conciencia y el alma queda libre, vuelve, retorna al estado de inocencia, vuelve a la inocencia. Para iniciar nuevos procesos hemológicos que comenzarán por el, recomenzarán por el integrado. Bien maestro, muchas gracias. Esta acuerración es necesaria porque el estudiante siempre ha creído que el ser humano, después de las 108 vidas, pasa perro, pasa ratón, pasa araña y toda esa serie de animales que se consideran feos. Es decir, que viven aquí en la superficie, dentro de las etapas evolutivas. Entonces, esa confusión existe en muchos estudiantes, en una buena cantidad. Entonces, le agradecemos por esta aclaración. Ahora, hay una inquietud con relación a un hermano gnóstico, que a través de sus meditaciones y a través de sus prácticas, él se ha puesto en contacto con cierta entidad, no sabemos si positiva o negativa, pero él le llama el rey de los siete mares, que le informa, que le dice, que le orienta y que le ayuda a hacer curaciones y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que quisiéramos que nos aclarara, maestro? Pues, cada cual quiere. Puede tocarse el lujo de pensar como quiera. La crua realidad de los hechos es que uno, mientras no tenga la conciencia despierta, objetivizada, mientras no haya sido liberada dentro de los agregados sitios, pues, no es un investigador competente en la vida, en los mundos superiores, ni nada puede saber del Ser, de lo Real, de la Divinidad, etc. Antes que todo, se necesita la desintegración absoluta de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Conseguido eso, sí se tiene objetivizada la conciencia. Conseguido eso, se logra verdaderamente experimentar lo real. Conseguido eso, se convierte en un investigador competente de la vida en los mundos superiores. Pero existe mucho subjetivismo por ahí. Muchas gentes, sin haber destruido el Ego, ya son investigadores, ya son más almas, ya se comunican con los dioses, etc., 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 y otras tantas hierbas. Son pobres gentes de psiquis subjetiva. Desgraciadamente existe. ¿Qué nos puede decir sobre eso del Rey de los Siete Mares? Pues, hombre, ¿qué es eso del Rey de los Siete Mares? ¿De dónde sacan esas cosas? Los océanos están poblados, pues, por millones de conciencias atómicas, y todo. También hay meredinas del inmenso mar, ondinas y todo, sirenas, y de eso habla ampliamente precisamente Franz Harman en su libro titulado Los Elementales. La fella del Rey de los Siete Mares, pues, esas son tonterías. Hablemos de los Tebas, esos hay muchos en todos los mares. Las criaturas del agua abundan por montones hasta en los ríos, en las lagunas. Siremos serios, pero no se puede ser serios si uno no ha objetivizado la conciencia. ¿Será alguna entidad que se hace llamar así? Bueno, eso no me interesa, son cosas tan subjetivas. Vale, francamente no me interesa ocuparme de esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, se ven, han dicho algunas personas que los hijos que están naciendo actualmente no son de transmutación, pero pienso para mí, si hay unión sexual de transmutación sin derrame, entonces, ¿cómo se puede llamar a estos hijos? ¿De castidad? Esa palabra, castidad, está muy difícil, ¿sabes? O sea, cálculen ustedes, castidad. Es difícil encontrar a ese, yo creo que ni los mahalmas más exaltados del cielo tienen castidad. Y para la castidad absoluta es algo muy difícil. Se necesita haber conseguido la aniquilación budista. Un hombre puede resultar aparentemente muy casto aquí en el mundo físico, vivir de acuerdo con todas las reglas de la castidad, transmutarle incesantemente el esperma sagrado, la energía creadora, etc., 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 y otras tantas hierbas. Pero no por eso es casto. Sometan la prueba en los mundos internos, es decir, sometanse la prueba en el subconsciente, en el preconsciente, en el infraconsciente, en el inconsciente, y verá que falla. Un horito es que transmute extraordinario, maravilloso, y alabado sea, porque por ese camino se realiza la gran obra. Pero que de ahí hacer casto haya una diferencia, sí que la hay, muy grande. Aún los santos más santos, o métalos a prueba, pues, en las cuarenta y nueve regiones del subconsciente, a ver si salen castos. Estoy seguro que no salen castos. Así que podrían hasta llegar a hacer castos en cuarenta y ocho regiones del subconsciente, pero en las cuarenta y nueve fallarían. Entonces, ¿cómo se le nombraría propiamente a los hilos que nacen, pero que no son del derramo? Pero sencillamente esos son los zoospermos seleccionados, y eso es todo. Es claro que si no se derrama el vaso de Hermes Trismegisto, el tres meses grande dio sí de todo. Cualquier zoospermo maduro puede escaparse de las glándulas endócrinas sexuales para fecundarlo. No sé qué, pues, no, 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 no más, no, 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 porque eso de llegar a ser castos, eso es muy difícil. Ya te digo que hasta los santos más grandes del cielo que se creen castos, pruébenlos a ver. Sométalos a prueba en las cuarenta y nueve regiones del subconsciente. No tantas regiones podrán resultar castos, pero no en todas las regiones. ¿Esto se le podría llamar entonces hijos de transmutación? ¿Cómo que era la madre? Ese volumen no viene al caso. ¡Hijo, si se acabó la cosa! ¿Para qué nos envanecemos nosotros tanto? Porque salió un muchachito y sin necesidad de derramar el vaso de Hermes, ya es un superhombre o un dios o qué. ¡No! Un hijo de vecino como cualquier otro. Eso es todo. Es que nos queremos demasiado a sí mismos. Y pensamos que al nacer un hijo sin necesidad de derramar el vaso de Hermes, ya es un dios. ¿Por qué? Es el amor propio que lo extendemos también al hijo. Y nosotros no somos más que pobres tontos. Pensamos que el hijo será lo que nosotros no pudimos ser. Amor propio. Eso es todo. Que nos queremos demasiado a sí mismos para mí. El amor propio. El yo del amor propio que está muy desarrollado en toda la gente. Todos hemos sido fabricados de acuerdo con el amor propio y todo ese amor que decimos sentir a nuestros semejantes o a nuestros amigos o a nuestros hermanos o a la mujer o a los hijos. Es más que una extensión del amor propio. Eso es todo. Y eso es todo. Es decir, vivimos una vida demasiado equivocada. Nunca nos vemos tal como somos. Siempre pensamos que somos lo que no somos. Y aunque nosotros digamos que somos y somos y somos, nunca seremos más de lo que somos. Porque siempre somos lo que somos. Muy bien.